Bueno, mis amigos, ¿cuántos de ustedes, y me imagino que ustedes también han escuchado el tema del impuesto al sol? Cada vez que yo oigo eso se me pagan los pelos, y me indigno y me molesto. Por eso he invitado aquí al ex presidente de la Asociación de Industriales, don Rodrigo Mase. Rodrigo, saludo, bienvenido. Saludo, gracias. Está el licenciado Manuel Fernández, saludo, licenciado. Y también está Jorge Dizarri, que es el director ejecutivo de Bonistas del Padre, saludo. Bueno, licenciado, le pregunto, ¿qué significa, qué es para los que nos están viendo, en palabras sencillas, el impuesto al sol? El impuesto al sol es una cláusula que se negoció en el contrato con los bonistas de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque los bonistas planteaban, bueno, ¿qué pasa con la gente que sale del sistema eléctrico porque han entrado en sistemas de placas solares y otros sistemas parecidos? Y eso es a montones. Eso es a montones y sigue aumentando. Pero el problema entonces es que los bonistas piden una protección y la protección que se acuerda es la siguiente. Una vez entre el acuerdo en vigor, toda persona que tenga un sistema de generación propia de electricidad, que la persona compró el sistema, lo paga. Tiene que comprar un metro, un segundo metro, aparte del metro de la autoridad que tenemos, un segundo metro que no es un metro que compra en la ferretería, es un metro de grado comercial. ¿Para? Para medir la electricidad que usted genera con su sistema que usted pagó, digamos que sean 500 kWh, pues esos 500 kWh que usted generó con su sistema, a eso le van a aplicar la tarifa que se acordó para el repago de la deuda. No, no, usted tiene que estar bromeando, tiene que ser una broma, tiene que ser una broma eso, Rodrigo, ¿es una broma? Bueno, eso es un plan de impago. O sea, si yo quiero un plan de pago para yo atender la deuda, que es importante atenderla, yo busco la forma de que Puerto Rico pueda pagar. No, no, no. Yo busco la forma de que no se pueda pagar. Pero cuando el sistema eléctrico del país, por decirlo menos, es súper frágil y las personas buscan alternativas de no quedarse sin luz, no es una poca vergüenza tener que cobrarle por eso. Exacto. Evidentemente no hace sentido, todos tenemos que buscar, verdad, seguridad energética, continuidad, tenemos que ser eficientes en nuestros negocios, así que tenemos que o nos basamos y nos de alguna forma apoyamos en el sistema de energía eléctrica o nosotros producimos nuestra propia energía. No hay duda, tenemos que hacerlo. ¿Hay alguna alternativa para repagar esa deuda sin tener que poner este impuesto si la gente sigue saliendo? Jorge. Sí. Bueno, en el plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica ya está incluido un cargo al consumidor para pagar la deuda. Pero es que cada vez va a haber menos consumidores. Pero eso es en la factura tradicional. Y se ajusta, si hay menos, si hay menos. Si se siguen yendo, a los que se queden se les va a ir aumentando ese impuesto. Exactamente. Y el que no pueda poner placas solares. Si mañana Rusia invade Ucrania, pasado mañana tenemos aumentos en toda la estructura de nuestros productos. Yo quiero entender eso, yo pongo las placas solares mañana, las pongo, y aún habiéndolas puestas y dependiendo del sol y no de prepa, yo le tengo que pagar a prepa si no estoy usando el grid de prepa. Y eso es un poco lo que se está estructurando y lo que imaginamos que se pueda de alguna forma cambiar para que sea un plan de pago y no un plan de impago. Pero, ¿en qué parte del mundo? No sé si esto es la norma, pero a mí no me tiene sentido de que la gente quiera emigrar a un sistema más confiable, tener un support, porque muchas veces se va a quedar conectado a la autoridad energética, pero tiene el sistema de placa como un support, que usted venga al Estado ahora imponerle un impuesto a aquellos que están buscando una mejoría para su casa. Y mejorar el ambiente, y mejorar el ambiente. Y eso es una política pública del derecho. Licenciado, eso no es... Puerto Rico tiene cuatro leyes que son una joya. En el mundo hay muy pocas leyes que son tan de avanzada, tan sofisticadas y tan completas para fomentar la energía renovable. Ajá. Y tenemos unas metas que son increíbles. 40% en el 2025, eso es mañana. Eso no va a ser. Eso no va a ser. Ahora, lo curioso del caso es que la ley 114 del 2007, que está vigente al día de hoy, y voy a leer solamente la última oración porque es bien corta, no se impondrá cargo directo o indirecto alguno a la autogeneración de energía renovable por los prosumidores. Pero estamos protegidos. Sin embargo, se negoció el acuerdo en contra de la ley. ¿Y qué va por encima? ¿El acuerdo contractual o la ley? Muy buena pregunta. ¿Promesa federalismo licenciado? Usted sabe, ¿no? O sea, que la ley realmente no. Bueno, pero, claro, estos bonos tienen que pasar por la Asamblea Legislativa para que sean viables. Una pregunta que le voy a ser a Rodrigo y a todos ustedes. ¿Esto es bueno para Puerto Rico? ¿Que se le ponga un impuesto al sol, que es lo que estamos hablando aquí? ¿Sí o no? Me contesta cuando regresemos a la pausa. Una corta paso, venimos rápido. Este segmento es traído a ustedes por Kia, Movement that Inspires. Bueno, señores, las cosas que estamos discutiendo aquí, oiga, esto es importante. Yo no sé en qué otro país del mundo pueden discutir un impuesto al sol, pero nosotros, en Puerto Rico, no estamos discutiendo. Por cierto, vamos a ponernos adelante, señores. Seguimos sorprendiendo. Pioneros. No hay nada que nos sorprenda más que todos los días hay algo nuevo. Bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Esto es bueno para Puerto Rico o no? Bueno, evidentemente, todo lo que de alguna forma detenga el desarrollo socioeconómico no es bueno. Aquí lo que tenemos que procurar es lograr alguna fórmula que contabilice los elementos para que, si hay que pagar, porque definitivamente hay que pagar la deuda, se pague en un tiempo y en unos parámetros que la podamos pagar, considerando cualquier elemento como la pandemia o como lo que pasa es que pueda pasar. ¿Quién negocia esto, este joven? ¿Quién lo negocia? ¿Quién negocia por el pueblo de Puerto Rico si se le pone o no se le pone ese impuesto? Lo van a negociar la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Control Fiscal y los acreedores, que incluye a algunos puertorriqueños, pero muy poquito. Muy poquito. La cosa es que aquí todo el mundo habla de los bonistas, pero ¿y quién habla de doña Julia, de doña Lourdes, mi mamá, que tuvo que poner placas solares porque cuando María estuvo seis meses sin luz? Ahí tiene. Y entonces que ella venga a ser grabada ahora con un impuesto al sol, mañana lo que yo tengo que esperar es que cuando vaya a la playa pues también me digan, porque se va a tostar aquí, le vamos a cobrar. O sea, hay que separar la capacidad de pagar una deuda de una forma pagable, ¿verdad? De imponer una estructura que no se pueda pagar. Y ahí está la diferencia. Las deudas, ¿verdad? Tenemos que enfrentarlas. Y hay que de alguna forma responsabilizarse por ellas. Pero tenemos que buscar una fórmula que nos permita atender esa responsabilidad sin perjudicar a uno de los sectores que tú has mencionado y otros que tú no has mencionado. Bueno, pues yo no tengo más tiempo, pero esto merita seguir discutiéndolo más adelante porque esto es un tema serio. O sea, yo el cálculo que tengo es que ya, con el poco tiempo que llevamos, hay más de 15 mil personas con placas solares y creciendo. Y se espera que esto se multiplique. Así que veremos a ver qué pasa en los próximos días porque esto va a ser un tema interesante. Y cuando la gente tome conocimiento de esto, van a estar más prendidos que a Narlo Rojas y eso es mucho decir. Y a Narlo Rojas, gracias Leo, gracias Alex. Mis amigos, un privilegio como siempre, se los agradezco. Mis hermanos, mañana seguimos jugando votadura. Cuídense mucho. Placer como siempre.